Creo que lo que tenemos el día de hoy sí requiere de todo nuestro trabajo, de toda nuestra concentración y sobre todo de nuestra responsabilidad y compromiso. Entonces creo que eso es algo que ya quedó atrás. En ese momento tuvimos el reconocimiento más importante que fue el de las ciudadanas y ciudadanos. Y eso fue lo que más pesó. Entonces sigamos ahorita para el 2024, trabajando en el fortalecimiento y organización este 2023 en nuestro país.